¡Hola! Bienvenidas al canal, espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Marcela, espero que este video que les voy a hacer sea de su agrado y les sirva muchísimo. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que es la vitamina E, que como todos ustedes sabrán es un suplemento alimenticio, pero lo vamos a ocupar en esta ocasión, ahí está la cajita, lo vamos a ocupar en esta ocasión en lo que es nuestro rostro. Estas vitaminas E tienen un valor, a mí me costaron $2,490, que es un precio accesible, lo pueden comprar en una farmacia, yo lo compré en una farmacia de barrio. Así que vamos a sacar la vitamina E, acá están, ¿ven? Están todas, 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 están nuevecitas. Ahora, vamos a sacar de dos a tres cápsulas, ahí están, las vamos a sacar, vamos, vamos con cuidadito, hay que tener una tijera buena, a ver, a ver si corté bien, bueno, lo bueno que tiene la vitamina E, cuando se trata de, ahí salieron, saqué dos, ya, lo bueno que tiene la vitamina E, es que nos ayuda a nutrir nuestro rostro en este caso, le da humectación, nos ayuda a minorar las líneas de expresión, y también lo que son las patitas de gallo, y nos va a tener, nos va a ayudar a tener un rostro más lozano, más, aquí cuesta un poquito abrirlo, porque viene muy, muy apretadita, más lozano, se podría que sea más juvenil, ya, ahí no la puedo sacar, como que cuesta, pero quería mostrarles que yo la estaba, ahí, ahí salió una, y ahí vamos a sacar ahora la número dos, que está acá, yo la ocupo, esta está nueva, pero yo ocupé una, hace un buen tiempo estoy ocupando, no le había hecho el video, porque no, 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 no pensaba que pudiese estar interesante, pero sí es interesante, porque como yo tengo dermatitis, entonces, la dermatitis, le ayuda muchísimo, o sea, la vitamina le ayuda muchísimo a la dermatitis, todavía no la puedo sacar, ahí salió, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la vitamina, ahí, y le vamos a cortar un cachito, para sacarle lo que es el líquido, yo lo voy a cortar con cuidadito, ahí está, y va a salir, ahí, ahí está cayendo, ¿ven? ahí va una, vamos a dejar acá adentro, no la vamos a sacar, porque en realidad no la vamos a ocupar más, en lo que es el envase, vamos a sacar la segunda, esas obesitas, estos son para suplemento alimenticio, entonces, por eso también sirven para lo que es el rostro, también no sirven para las manos, oye, no saqué el anillo, para rejuvenecer lo que son las manos, que con los años se van, miren, ¿ven? se van arrugando un poquito, bueno, aquí ya tengo, ahí se ve, no, no se alcanza a ver, pero, bueno, ya, no importa, vamos a empezar a aplicarnos, lo que es la vitamina, me voy a acercar un poquito, que es el corte de vista, en todo nuestro rostro, principalmente lo voy a hacer, aquí en la línea de expresión de aquí, de las patitas de gallo, ¿ya? ahí, voy a aplicar durante un ratito, en esa primera, voy a arrugar un poquitito para ver dónde están las líneas, para poder sentir dónde están las líneas de expresión exactamente, ahora vamos a aplicar en este otro lado, así yo puedo calcular dónde están las líneas, porque si uno se alisa, y se va poniendo finita, y después por el sal de los años, uno se le marca muchísimo más, ahí vamos a colocar acá, dónde están las líneas de expresión, en la parte de la sonrisa, aquí, es súper rico este chiquilla, les va a hacer súper bien, es como densa, es como una, es una, una cremita muy densa, también en estas partes de aquí, miren, ahí, esto ustedes lo pueden aplicar, no las estoy mirando ahora ya, porque me estoy mirando en la cámara, esto ustedes lo pueden aplicar, en la noche, o bien en la mañana, yo aquí recomiendo, que lo apliquen en el día, cuando estén solitas en casa, porque así van a poder estar todos los días, 6, 12, y nadie las va a ver, y en la noche, ¿qué va a pasar? van a manchar la almohada, entonces, o van a tener que dormir toda la noche así, con herita linda, ahí, y aquí a mí, miren, si se fijan, tengo el seño, ahí arrugadito, ven, entonces, ahí vamos a colocar también, lo rico, como les decía, que les va a humectar, va a quitar estas patitas de gallo, o no las va a quitar exactamente, pero sí las va a aminorar, ahí, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, lo que les decía de la dermatitis, es que ayuda, como a mí se me reseca también la piel, ayuda también, entonces, aplicamos, aquí en las patitas de gallo, de lo que son los ojitos, en la parte central aquí de la T, entre las cejas, ahí, y vamos a aplicar acá, un poquito, aunque yo lo, ahí, un poco, y justo, lo tienen que aplicar, donde están las líneas de expresión, es súper rico esto, ahí, y ahora yo me voy a aplicar, para mí dermatitis, porque me apliqué en estas partes de aquí, que ya me apliqué, me sirve, en la zona de la T, también por la dermatitis, y me voy a aplicar acá en la perita, aunque aquí en la perita, a mí no se me hacen, líneas de expresión, pero sí tengo dermatitis, entonces aquí me lo voy a aplicar, ustedes pueden aplicar, si os gustan, más de una, me pico a la niñatita, aplicar más de una, eh, vitamina, ya, pueden aplicar 3, 4, se lo pueden poner en todo el rostro, pero yo solo quería poner aquí, solamente las líneas de expresión, para lo que es la humectación, hidratación, las líneas de expresión, como les decía, y va a tener un rostro más juvenil, más, eh, juvenil en el sentido, más reluciente, más sanito, ya, ahí está bien puesto, voy a limpiar las manos ahora, con un algodón, porque si queda, la, el dedito bien, bien impregnado, con aceite, a ver, ahí se nota un poquito, que me puse, ¿ver? miren, y eso lo dejo ahí durante 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo que ustedes quieran, eso es una cosa a elección propia, bueno, espero que les haya gustado este video, es cortito, pero, lo importante, es que este sufrimento alimenticio, sepan ustedes también, que lo pueden adaptar, y colocar en su rostro, les va a ser muy bien, ah, una cosa, también lo pueden hacer, en lo que es toda la parte del cuello, que yo también, aquí ya me están saliendo, mis arruguitas, por mis años, eso tiene que ver, con la humectación de la piel, que tenga, o cuán hidratada este uno, por eso hay que tomar agüita, durante el día, cosa que yo no hago mucho, entonces, me voy a aplicar, más ratito, aquí, sacándome esta camisita, en todo esto, la parte del cuello, bueno, chiquillas, las dejo, espero que les haya gustado, este tip, con la vitamina E, ya, las invito, si les gustó el video, a quedarse, a suscribirse, a dar un dedito a like, si es que te gustó el video, y que actives la campanita, de notificaciones, para que así, te avise cada uno, de mis videos, cualquier comentario, cualquier pregunta, yo siempre respondo, en la parte inferior, de la cajita de información, así que nos estamos viendo, un besito, y muchísimas gracias, por haberse quedado, conmigo, y haber visto todo el video, nos estamos viendo, en otra ocasión, ahora me coloco, mis anteojos, un rato, y vuelvo a ser, la Marcela de siempre, besitos, bye bye, y luego, y luego,